La sinusitis consiste en la infección o inflamación de uno o más senos paranasales, que son cavidades localizadas en los huesos que circundan la nariz. Estas cavidades están revestidas en su interior por tejido liso que se encuentra cubierto por una capa de mucosidad o líquido espeso. Dicha sustancia se encarga de capturar las impurezas que entran y, en condiciones normales, es movilizada hacia la nariz por acción de los cilios. La sinusitis se presenta cuando este sistema de drenaje falla, pues la acumulación de fluidos hace posible la infección e inflamación. La sinusitis predomina en niños y adultos jóvenes y es más frecuente en temporadas invernales. Las infecciones bacterianas son la principal causa de sinusitis. Con menos frecuencia, se produce por infecciones virales y micóticas, así como por rinitis alérgica. Por su tiempo de duración, la sinusitis se puede clasificar en aguda cuando tiene menos de cuatro semanas, subaguda cuando tiene de cuatro a doce semanas, crónica cuando tiene más de tres meses y recurrente cuando se presentan más de tres episodios de sinusitis aguda por año. La sinusitis aguda se produce generalmente por infecciones bacterianas. La sinusitis crónica puede ser de origen bacteriano o micótico. La sinusitis recurrente puede ser resultado de infecciones por distintos microorganismos en diferentes momentos. El cuadro clínico de la sinusitis aguda en adultos puede incluir algunos de los siguientes síntomas. 1. Dolor y presión frontoorbital, que se manifiestan con mayor intensidad al presionar las regiones cercanas a la nariz, como frente, cejas y mejillas, y cuando el paciente se agacha. 2. Secreción nasal purulenta y deglución de secreciones. 3. Respiración bucal. 4. Sensación de oídos tapados. 5. Hiposmia, es decir, dificultad para distinguir olores. 6. Disfonía, popularmente conocida como ronquera, de carácter residivante. 7. Epistaxis, es decir, sangrado que se origina en las fosas nasales, y 8. Tos de predominio nocturno. Las características clínicas de la sinusitis crónica son semejantes a las de la sinusitis aguda, pero tienden a ser más leves. La enfermedad se caracteriza por dolor y presión frontoorbital, secreción nasal, respiración bucal y disfonía residivante. La historia clínica, los síntomas y la exploración física suelen ser suficientes para que el médico detecte la sinusitis bacteriana aguda. Un problema distinto es cuando la sinusitis se presenta de forma repetitiva, es decir, residivante. En estos casos hay que plantearse la posibilidad de un problema alérgico y realizar un diagnóstico correcto mediante pruebas alérgicas, determinaciones de inmunoglobulinas, etc. El tratamiento de la sinusitis aguda está dirigido a combatir la infección, descongestionar la mucosa y lograr un buen drenaje de los senos nasales. Esto impide que el ciclo evolucione hacia una sinusitis crónica. En términos generales, la resolución de la sinusitis aguda requiere tratamiento durante 10 a 14 días e incluye medidas generales, que consisten en evitar el humo y los agentes contaminantes, beber bastante líquido para incrementar la humedad en el cuerpo y diluir la mucosa, evitar cambios bruscos de temperatura y climas demasiado secos y realizar lavados nasales con suero fisiológico. Los medicamentos incluyen 1. Paracetamol o ibuprofeno de administración oral para el dolor o la presión sinusal. 2. Antibióticos. El de primera elección es la amoxicilina. El de segunda línea es amoxicilina más ácido clabulánico o bien se furoxima acetil por vía oral. En pacientes alérgicos a penicilinas se puede indicar claritromicina. 3. Descongestionantes tópicos. En algunos casos se puede administrar un descongestionante nasal como oximetasolina o fenilefrina durante 2 a 3 días, seguidos de esteroides nasales tópicos, ya que los descongestionantes locales durante más tiempo pueden originar rinitis medicamentosa. 4. Corticoides tópicos. Como propionato de fluticasona o furoato de mometasona en aerosol nasal. 5. Antihistamínicos. En pacientes con rinitis alérgica, la combinación de un descongestionante y un antihistamínico contribuye a reducir las secreciones. Los antihistamínicos recomendados son loratadina, difenidramina y clorfenamina. En todos los casos será el médico quien determine el medicamento y el tiempo de administración. Los pacientes con sinusitis aguda complicada, sinusitis insensible a la terapéutica médica y sinusitis crónica residivante se deben referir al otorrinolaringólogo, quien se encargará de establecer el tratamiento correspondiente, que puede ser incluso quirúrgico. Sincronización Andrea Oroz.